murió de amor con unanimidad lo declaran las hermanas que acompañaron a margarita en su lecho de muerte desde el 8 de octubre empezó a sentir fiebre y fue llevada a la enfermería llamaron al doctor billet médico de la casa desde hacía años quien declaró en más de una oportunidad que para las enfermedades de margarita ocasionadas por el amor divino no encontraba remedio alguno el doctor la revisó y dijo que no era nada grave pero margarita insistió moriré de esta enfermedad en la mañana del octavo día de caer enferma comulgó por viático sin decir nada a nadie porque muchas veces se lo había pedido a su superiora pero en vano porque ella no creía que moriría margarita no insistió más pero en esa mañana del 16 de octubre comulgó con esa intención el día pasó normal pero a la noche se agravaron los síntomas y las hermanas acordaron cuidar a la enferma la novicia que cuidó a margarita contó que fue una noche de súplicas ejaculatorias con deseos ardientes de volar hacia dios es entonces que el 17 de octubre de 1690 margarita suspira anunciando que moría el médico no le creía la madre superiora le dijo que llamaría a su familia pero margarita no quiso diciendo que era el momento de sacrificar todo a dios misericordia dios mío misericordia le decía a sus novicias pidan perdón por mí y ámenle por los momentos en que yo no lo hice margarita se consumía en un ardiente amor al señor era la última hora de su vida y ella se incendiaba de amor diciendo a todos todo lo que el amor divino hizo por nosotros con más fuerza que nunca ella exclamaba cuánto más he de permanecer en este lugar de destierro entra en agonía y llaman a la madre superiora margarita pide que se rezan las letanías del sagrado corazón y de la virgen que invoquen a su ángel de la guarda a san jose y a san francisco de sales son las siete de la tarde llaman a todas las hermanas que rodean el lecho de margarita llaman al capellán entra el sacerdote con los santos óleos dos hermanas la sostienen y recuerdan que muchos años antes margarita les dijo que moriría en brazos de ellas respira cada vez más difícil diciendo el nombre de jesús que apenas se oye de la fiebre y en un último suspiro se entrega a aquel divino corazón que fue el centro de toda su vida mientras le administraron la santa opción invocando el santísimo nombre de jesús margarita murió era el martes 17 de octubre de 1690 entonces apareció mucho más hermosa de lo que fuera en vida reflejaba tal blancura su semblante que daba gusto mirarla estuvo así hasta las cinco de la mañana y entonces le volvió el color natural que era algo amarillo enseguida corrió la noticia por toda la ciudad todo el mundo gritaba por las calles ha muerto la santa los niños cantaban también a su manera ha muerto la santa de las santas marías al día siguiente apenas se abrió la iglesia colocaron en el coro de las religiosas su cuerpo corrió a ver la innumerable multitud de gente ansiosa de tocar su cadáver no eran suficientes dos religiosas para satisfacer los deseos de la gente porque todo el mundo deseaba y pedía con insistencia alguna cosa que le hubiese pertenecido pero fuera del libro de las reglas y de las disciplinas no se encontró nada en su poder en la tarde del 18 de octubre fue enterrado su cuerpo no se vio jamás en el entierro de las hermanas tanta y tan diversa clase de gente también los sacerdotes que entraron en la clausura quisieron poseer algo de la hermana después de su muerte comenzaron a suceder muchos y grandes milagros sólo diremos en general que los sordos al invocar la oían los ciegos recobraban la vista algunos niños que no podían andar por su intercesión han podido hacer uso de sus piernas al ponerles una camisa tocada con su tumba hasta el polvo de esta tumba ha curado a una infinidad de enfermos aún a los que estaban desahuciados de los médicos entre ellos un hombre el señor de la materia que era médico y tenía una especie de lepra quedó milagrosamente curado poniéndose una camisa que hizo tocar en la tumba de santa margarita de todas partes enviaban a las hermanas pedazos de lienzo para que las tocaran en el sepulcro de santa margarita y muchos en persona volvían a dar gracias a su libertadora por las curaciones maravillosas que se obraban todos los días mediante el poder de dios que se complace en exaltar a los humildes